...por ahí en el casino, ¿sí? No, en Buena Onda vino a Intruso varias veces a conversar sobre ti, a defenderte ahí como buen hombre. Y quería contarle algunas cosas chistosas, divertidas, porque ayer apareció una foto en el sitio glamorama.cl donde Raquel Argandoña, en un descuido, se le dio más de la cuenta, miren chiquillos, se le olvidó. Y mira, toda la falta para arriba, estaba animando el Santiago de Moda, y ella era la animadora del segundo día, estaba... Buenas piernas, por caso. Sí, pues estaba con esta cámara, porque el docu-reality la sigue por todos lados, en fin, ustedes saben, tiene las manzas piernas en la raqueta, sí, es verdad. Y los manzos ojo también. A propósito, también. De puro de cuica nomás. Sí, porque tenía pura cara de cuica. Oye, la cosa es que iba la Raquel a esta cuesta, ya, no sé qué, se acercaron para variar todos los reporteros, ¿no es cierto? Un enjambre de reporteros, y ella dijo al tiro, se subió al escenario, dijo, oye, les quería avisar al tiro a los reporteros de Farándula, que no voy a hablar con ninguno. Así que si quieren se van. Por supuesto, los reporteros de Farándula, que le han dicho, se quedaron ahí esperando que saliera Raquel Argandoña. Y toda esta batabola, ¿saben qué hizo ella? Se puso un audífono, para no responder ninguna pregunta que le hacían los reporteros. Qué sabia decisión, fíjate. ¿Sabia decisión? ¿Qué opina Tatona al respecto? Antes de que reaccione mal ante una pregunta que ella considera imprudente y le quiera medio ahorcar a alguien, preferible que se ponga el audífono y no responda. ¿Qué opina Tatona al respecto de la prensa, la cosa de la prensa? Por ejemplo, en el caso de ustedes, que le pregunten, ay, la diferencia de edad, ay, te van a dejar, ay, tú fuiste infiel a la cabina cuando estabas en China, todas esas cosas. ¿Qué opina Tatona al respecto? Mira, el acoso de la prensa hace su trabajo, es su trabajo. Lo que no me gusta, lo que no me gusta es cuando vas a su trabajo sin investigar bien. Bien. Cuando investigan bien. ¿Te sentiste afectado por eso? ¿Te refieres a esa situación en que llegó esta niña bárbara que dijo que había estado contigo, en fin, ni que se rumoreó que podría haberle sido infiel a Camila mientras ella estaba...? Afectado no me sentí porque no dice nada. O sea, cuando uno no hace nada, no teme nada. El tema es que dijeron muchas cosas que eran mentiras. Ahí estamos viendo el paparaseo, ese es el momento. Sí, no hablemos del tema porque le vamos a dar pantalla. No, 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 si no vamos a hablar de ella, pero estamos hablando como del sentimiento. No, el sentimiento del tema. O sea, cuando vas a hacer las cosas sin investigar, o sea, que el periodismo es investigación. Por supuesto que sí, pues. O sea, cuando hacen las cosas sin investigar, sino al lote molesta. Ahora, si investigan bien, van al fondo de las cosas y tienen pruebas reales, uno no puede decir nada. No, y además que siempre fue, yo te digo, Hacienda, de verdad, siempre fue bien curiosa la escena, sobre todo que la persona en cuestión, para no decir su nombre, para no darle pantalla, como tú dices, cambiaba la versión al programa que iba, cambiaba la versión. Eso era impactante. A ti no te llamó eso profundamente la atención. Ya no, ya no me llama la atención, directamente no es tema para nosotros. Claro. Pero tuvieron oportunidad como de aclararlo, de discutirlo. Oye, ¿la llamaste? No. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué dijiste lo otro? No, yo no he vuelto a llamar nada. Ah, ya. Pero si habían hablado anteriormente. No, después de... No. Después de este encuentro no volvieron a hablar nunca más. No, después de todo lo que pasó en SAP, que es donde ella cambió su versión. Claro, porque ella cambiaba la versión al programa. Yo llegué a mi departamento, ella había bloqueado mi Face, el de dos personas más, que sabían de todo esto, y nunca más he hablado con ella, ni pienso, ni me interesa, no es nada. ¿Desapareció los medios de comunicación al final? No sé, no tengo idea. Después de acusar incluso, ella llegó a acusar, que fue a mí lo que me llamó profundamente la atención, una golpiza, que era casi como, de verdad, era una cuestión como de ya ponerle otro grado a la situación. Sí, gravedad. Una gravedad, exacto. Porque ya pasar de como, ay, no sé, tuvimos o no tuvimos un romance, ya, por supuesto que mientras a ustedes no les afectara, va un poco lo mismo. Claro, era pura copucha. Claro, un cagüín menor. Pero ya decir que te golpearon y salir mostrando una foto e insinuar que podría haber sido a causa de toda esta situación, digamos, porque ella decía que cuando la golpeaban le decían, no hables nunca más mal de Camila. De eso no, me informaron, la prensa misma me informó, lo lamenté porque no encuentro nada peor que se le pegue a una mujer. O sea, en mi edad... Ni a un hombre, ni a un niño, ni a un anciano. No, 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 entre hombres de repente las cosas, entre hombres... No, hombres como que son en un... Sí, como que vamos a liberar un poco de energía, pero encuentro horroroso, horroroso, que un hombre le pegue a una mujer, o sea, o directamente la maltrate, o sea, encuentro... Verbalmente también, de cualquier manera. La mujer en sí, aunque han evolucionado mucho en cuanto a igualdad, siguen siendo dama y hay que tenerla siempre igual. Y a veces por ser muy caballero... Debo calar, este tal. Y a veces por ser muy caballero, es que por mi edad... ¿Qué verso que tenés, Tatón? ¿Este verso fue el que te conquistó, Camila? Sí. Soblamiento. Soblamiento. ¿Es un hombre versero, Tatón? Sí. ¿Sí? No, me encanta. ¿Qué le dicen en la calle, perdón, que me definen? A mí me felicitan. No, siento por ahí.